A partir del 1 de septiembre, la conectividad marítima del norte de la región incluirá dos nuevas frecuencias semanales en la ruta Quellón-Puerto Cisnes a través de la barcaza Yacaf. Así lo detalló a nuestros medios de comunicación el Ceremi de Transportes Fabián Rojas Muñoz, indicando que se trata de medidas que permitirán mejorar significativamente la conectividad marítima. El fruto de esta conversación que nace entre el sector público y el privado busca potenciar y dotar de mejor conectividad zonas que son importantes para nuestra región. La ruta entre Quellón y Puerto Cisnes es una ruta que nos ha dado bastantes resultados porque es una ruta rápida, que implica menos riesgos tanto para el transportista como también para todo lo que significan los tiempos de desplazamiento entre la región de Los Lagos y la región de Aysén. Es por eso que a través de esta alianza público-privada, la empresa Naviera Austral a partir de este 1 de septiembre va a duplicar la frecuencia que tiene en esa ruta, lo cual se va a sumar a las dos frecuencias que nosotros ya tenemos subsidiadas. Van a regregarse dos frecuencias por parte de la empresa en forma particular sin el subsidio del Ministerio de Transporte. Esto es para darle una solución momentánea a la situación que se está generando producto de la falta de conectividad en la ruta entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco. La autoridad sectorial señaló que con el aumento en la cantidad de viajes y con dos naves de 250 pasajeros de capacidad y 220 metros lineales dedicados de manera exclusiva a cubrir estos trayectos, se espera robustecer el sistema. Todo ello permite dar mayores alternativas y mejorar la planificación de viajes de los pasajeros. ¡Gracias!